Bien, hacemos un alto en esta información. A esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero Boris Castellano, quien se encuentra en el cuartel de la montaña y nos ofrece detalles de la visita que hace el mandatario nacional Nicolás Maduro para rendirle honores al comandante eterno Hugo Chávez. Una visita que hace en compañía de la primera combatiente Cilia Afores. Escuchemos parte del ambiente. Gracias por el pase. Nos encontramos efectivamente, como tú lo has comentado, en el marco de lo que es la conmemoración de los 23 años del 4 de febrero de 1992. Y en esta oportunidad el propio presidente Nicolás Maduro ha venido en persona junto a la primera combatiente de la República, Cilia Afores, a colocar esta flor sobre el sitio en el cual se encuentra sembrado el comandante Hugo Chávez Frías, quien casualmente desde este mismo lugar hace 23 años, y en ese entonces conocido como el Museo Histórico Militar de Caracas, dirigió las acciones de esta insurgencia militar que dividió en dos la historia de nuestro país. Fue la consecuencia de la decadencia del modelo de la Cuarta República, y a la vez fue también la causa de los cambios que vinieron en nuestro país en los años subsiguientes, como lo fue el meteórico ascenso de Hugo Chávez como líder político de nuestro país, el nacimiento del movimiento Quinta República, y la consolidación de la revolución como una política y una opción viable en el escenario de nuestro país, y que se consolidó con el triunfo de Hugo Chávez como presidente de la República, y el inicio de una revolución que durante 15 años ha luchado contra la adversidad, y hoy se mantiene con la llama del hombre que la inspiró, Hugo Chávez Frías, a quien el presidente Nicolás Maduro en este momento se encuentra brindando sus respetos en un solemne saludo en un cuartel de la montaña que el día de hoy ha sido visitado, no solamente por el jefe de Estado, quien se encuentra a esta hora en el lugar, sino también por los combatientes de esta gesta paradigmática de la revolución bolivariana. El 4 de febrero de 1992 fue la consecuencia de toda una serie de acontecimientos históricos que tuvieron hitos significativos, el juramento al Saman de Güer en 1983, la creación del movimiento revolucionario 200, y también lo que fue la insurgencia que llevó primero al pueblo venezolano el 27 de febrero de 1989, a salir a las calles de Caracas y protagonizar el denominado Caracazo, y luego esta fecha que estamos recordando el día de hoy, el 27 de noviembre de 1992, que fue la fecha que siguió al 4 de febrero. Ya a esta hora nos encontramos muy cerca del presidente de la República, quien a esta hora está conversando con parte de su equipo de gobierno que se encuentra acá, y que se encuentra recordando precisamente esta fecha y lo que le habíamos comentado, lo que significó el año 1992, con dos rebeliones que tuvieron el mismo principio y quizás el mismo líder, Hugo Chávez Frías, 27 de noviembre de 1992 y 4 de febrero de 1992, las cuales unidas al 27 de febrero de 1989, formaron la triada de acontecimientos que llevaron al cambio del modelo político de nuestro país, que ocurriría en los años subsiguientes. Primero, con el presidio del comandante Hugo Chávez durante 1992-1993, y sobre seguimiento de su causa en 1994, luego con la conformación del movimiento Quinta República, y finalmente con lo que fue su ascenso al poder en una efervescente campaña electoral, en la cual la bandera del 4 de febrero estuvo presente en la mente de todos los venezolanos, que recordaron de forma indeleble la frase, por ahora, con la cual, en una breve locución ante el país, Hugo Chávez se hizo presente ante el pueblo, ya no como líder militar, sino también como líder político, algo que marca sin lugar a dudas la historia de nuestro país, ya que el 4 de febrero de 1992 no solamente puede ser visto como una consecuencia de los eventos históricos precedentes, sino también como una causa de los eventos históricos que ocurrieron luego de allí la expresión utilizada por el comandante Hugo Chávez Frías de que el 4 de febrero de 1992 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo, a propósito de este evento en la tarde del día de hoy, para quienes nos están sintonizando, una agenda de actividades bastante intensa que se tuvo el día de hoy en la ciudad capital, a propósito de la conmemoración de esta actividad. Nosotros, como siempre, nos vamos a mantener aquí para llevarle todas las incidencias y también lo que es el resumen que en pocos minutos iniciaremos a través de la emisión estelar de la noticia de los acontecimientos que el día de hoy se vivieron en la capital con motivo de lo que fue la movilización de Fuerte Tuna al cuartel de la montaña, también lo que fue el ascenso a Sargento II de los soldados del comandante Hugo Chávez en esa jornada de hace 23 años, y también los discursos que atañen mucho a lo que es la situación que vive nuestro país, ya que la lucha del 4 de febrero de 1992 aún no ha terminado, y quizás hay algunos elementos dolorosos que nos lo recuerdan. Uno de ellos, el asesinato de algunos de los precursores de este movimiento, como Eliezer Otaiza, quien participó en el año 92 activamente en los movimientos populares ligados a esta acción, y también con lo que es la guerra económica que hemos tenido que vivir en el año 2014, 2015, las amenazas y los ataques contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y quizás la perspectiva de que en los meses venideros esta batalla continúe ya no en la calle como en el año 2014, sino más orientada a lo que es el aspecto económico y las despensas de los venezolanos, que sin lugar a dudas han sido el campo de batalla de las colas, el desabastecimiento, la especulación, el contrabando y el bachaqueo. Un esquema de guerra de cuarta generación que se ha puesto de manifiesto en Venezuela, que ha sido un país que sin lugar a dudas ha servido para escribir y reescribir los manuales de operaciones psicológicas de los Estados Unidos, toda vez que durante esos últimos 15 años prácticamente nuestro país se ha visto sometido a una diversidad de técnicas, agresiones e intervenciones a objeto de torcer el rumbo de nuestro país. Todo el que tome los zapatos y las botas de Hugo Chávez para continuar la revolución tendrá que vivir lo que ha vivido Nicolás Maduro. Y no ataques contra Nicolás Maduro, sino ataques contra toda aquella persona que desee llevar a buen término el barco de la revolución, el barco de los sueños y las esperanzas que impulsaron Hugo Chávez a irrumpir hace 23 años y todos esos sueños y esperanzas que se han puesto de manifiesto en un pueblo que de forma reiterada ha votado por apoyar a la revolución bolivariana en distintas instancias y que ante la imposibilidad de ser derrotada por la vía electoral vivimos ahora un nuevo intento de derrotarla pero por una vía extra constitucional a través de la conspiración, el sabotaje y la intervención. Algo que nos recuerda mucho el Chile de 1973 y algo que nos recuerda mucho lo que fueron las luchas que en su momento tuvo que librar el comandante Hugo Chávez. Si hoy hay ataques contra Nicolás Maduro es precisamente por el hecho de mantener la línea trazada por el comandante Hugo Chávez y continuar avanzando en la consolidación de la revolución bolivariana que crea propios espacios para nuestro país y que quizás hace justicia con nuestro pueblo. Ya a esta hora y para las personas que nos están sintonizando nos estamos transmitiendo en vivo y en directo por Venezolana de Televisión y el presidente se despide de todas las personas que se encuentran acá y de esta forma finaliza lo que ha sido esta intensa agenda de actividades el día de hoy en la cual el jefe de Estado venezolano ha participado en numerosas actividades muchas de ellas en el Fuerte Tuna en Caracas otras en las calles de Caracas y también otras tantas acá en el Cuartel de la Montaña donde a primeras horas de la tarde del día de hoy fue realizado este homenaje por parte de los combatientes del 4 de febrero de 1992 ¿Qué pasó en el transcurso del día de hoy? ¿Cómo se conmemoró esta fecha? Pues bien, los invitamos a continuar en la emisión estelar de La Noticia donde les haremos el resumen de todo lo ocurrido el día de hoy.